Mi nombre es Noelia Herrero, soy de Algadefe, de León. Toda la vida he estado entre vacas, he crecido entre ellas... ...y creo que como todos los que tenemos vacas... ...que nuestros padres han tenido vacas... ...pues a todos nos ha tocado trabajar con ellas... ...echar una mano desde pequeños... ...y hemos empezado a trabajar muy pronto... ...echando una mano los días que hacía falta... ...fines de semana, cuando estábamos estudiando... ...y al final ha sido toda mi vida. Nosotros aquí vivimos un episodio muy malo... ...cuando las vacas locas, nos mataron todas las vacas... ...tuvimos que empezar de cero, fue la ruina... ...yo era apenas una chavalina, tenía 15 años... ...y lo pasamos todos muy mal... ...porque era ver cómo se iba toda tu vida... ...pero ver cómo ahora están destrozando absolutamente todo el sector... ...y que se pasan la pelota de unos a otros los políticos... ...y que esto se va a arreglar, que esto se va a arreglar... ...no se arregla con subvenciones, ni mucho menos... ...y dar subvenciones yo creo que es hacer un poco... ...como las obras de las autopistas a la española... ...hacemos las obras de prisa y corriendo... ...está llenas de baches y luego vamos parcheando... ...porque no arreglamos la situación de una vez... ...porque no hacemos que se establezcan las leyes de competencia... ...porque no obligamos a que se cumplan... ...que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo... ...que no se venda por debajo de precio... ...que no se nos explote de esa manera... ...si el precio de coste es este... ...no se puede vender por debajo de ese precio... ...porque somos el único sector... ...en el cual nos obligan a estar así... ...la agricultura y la ganadería... ...vista la situación de las vacas... ...y esto es una sociedad cooperativa... ...para incorporarme tengo que pedir un crédito... ...un crédito de muchos millones... ...si yo tengo que pedir un crédito... ...y si me dan una subvención... ...pero es en un negocio con pérdidas... ...y que no tiene vistas de cambiar... ...porque no hacen absolutamente nada para que cambie... ...no hacen que se establezca una ley... ...pues al final nos tenemos que buscar la vida... ...si no nos queremos ir del pueblo... ...pocas alternativas tenemos... ...y las alternativas que había era... ...o emigrar fuera o te quedas aquí... ...entonces dentro de lo que tenía aquí... ...pues el mundo que conocía... ...el mundo que... ...que me gusta y es una pasión... ...también muy esclava igual que las vacas... ...que son 365 días al año... ...era la cetrería... ...y entonces he montado en mi propia empresa de cetrería". ...la empresa se llama LIA Corax... ...tenemos una página en Facebook... ...con ese mismo nombre... ...ahí tienen todos los datos de contacto... ...aparte tenemos un correo... ...está publicado el correo electrónico también... ...por el cual la gente se pone en contacto con nosotros... ...para contratarnos... ...ya sea para bodas... ...talleres en colegios... ...realización de actividades extraescolares... ...de pequeña ya había tenido... ...ya había tenido pájaros... ...aquí cuando no era ilegal... ...coger pájaros de los nidos... ...todos los chavales tuvimos aguiluchos... ...tuvimos cernícalos... ...tuvimos ratoneros... ...criamos pájaros... ...y yo ya tenía aves como afición... ...este es un mundo en el que no acabas de aprender nunca... ...hay muchos libros... ...y hay muchas ideas diferentes... ...tienes que leer muchísimo... ...y sobre todo tener contactos con gente que sepa... ...evidentemente crear una empresa de este tipo... ...es algo que requiere una inversión grande... ...necesitas instalaciones... ...las aves tienen que ser todas criadas en cautividad... ...no se pueden coger aves del campo... ...tienen que tener su documentación... ...y puedes encontrar aves... ...desde 400 euros... ...hablando aves de una... ...con una buena cría... ...o sea porque es como... ...cuando vas a comprar una vaca... ...no es lo mismo... ...que la hayan criado en una ganadería... ...que la hayan criado en otra... ...la alimentación... ...y todo... ...hace mucho... ...la genética... ...entonces puedes encontrar aves... ...desde 400 euros... ...hasta 12.000... ...cada especie tiene una vida... ...pero por poner un ejemplo... ...un bú africano... ...eh... vive en libertad... ...10-15 años... ...y en cautividad... ...20 o más... ...por todos los cuidados que tiene... ...porque no pasa hambre... ...porque se les cuida mucho más... ...cuando estás amansando un pájaro... ...que como son para actuaciones... ...les tienes que acostumbrar a la gente... ...tienes que placearlos... ...tienes que llevarlos a lugares donde hay gente... ...eh... ...si vas a un bar a tomar un café... ...con un pájaro en la mano... ...ves que a la gente le llama la atención... ...a lot of value left in me... ...no, I've still got a lot of value left in me... ...es que me llevan... ...no, I've still got a lot of value...